Bueno, ahora sí le doy la bienvenida formal a todos, bienvenidos, gracias por estar conmigo en esta Masterclass que va a ser la última de este año. Como ustedes saben, todos los jueves de este año hicimos conferencias con invitados, hoy estamos cerrando el año y retomando el 15 de enero, después les voy a pasar la agenda del 2023. Y este evento, como ustedes saben, lo hacemos en el marco de nuestro programa de responsabilidad social empresaria que se llama Digital 500 Academy, que es un programa que tiene como objetivo achicar la brecha digital en América Latina, compartiendo este conocimiento y esta información con toda la comunidad. Es una iniciativa conjunta entre Social Me, que es la agencia de marketing digital que lidero, Genial, que es nuestra aceleradora de marketing digital, donde todos los emprendedores pueden postularse a los bootcamps que permiten acceder a certificaciones en temas de marketing digital. Ahí les pasé la página web de Genial, donde todos los que estén emprendiendo pueden postular y en caso de ser seleccionados acceder gratuitamente a nuestros programas de certificación. Y Scalab, que es nuestra plataforma de formación de programadores que conectamos con el mercado laboral. Somos tres empresas que lideramos esta iniciativa y además tenemos una cantidad enorme de embajadores que son partners, a los que ustedes también se pueden sumar si quieren, que nos ayudan a difundir esta iniciativa en toda Latinoamérica. Dicho esto, antes de empezar, les cuento que, primero, todas las preguntas que se les vayan ocurriendo, me gustaría que las vayan colocando en el chat, para así vamos conversando y no tenemos que esperar hasta el final. Así que ustedes me pueden ir interrumpiendo sin problema, si alguien quiere el micrófono yo se lo puedo dar también. Por otro lado, también recuerden que les vamos a enviar por correo, dos correos, uno con el video de esta masterclass y otro correo con el diploma y la insignia de esta masterclass para que ustedes puedan incluir en su perfil de LinkedIn. Entonces, para que se queden tranquilos, van a recibir estos dos correos sin ningún problema. Así que, entonces, las preguntas en el chat, los correos que van a recibir, y obviamente todos van a tener la posibilidad de acceder a mi agenda, que les voy a pasar el link en un rato, para que después de esta masterclass, en la semana o la semana que viene, ustedes puedan agendarse sin costo un Zoom conmigo, para que yo les regale un estudio de audiencias privado, personal, para cada uno de ustedes. Si están interesados en esta metodología, si están interesados en desarrollar este tema dentro de sus empresas. Entonces, dicho esto, voy a cambiar de pantalla y voy a compartir la presentación. Esta presentación que ustedes están viendo acá, no la voy a ver toda, pero sí se la voy a dar para que la descarguen, para que tengan la presentación. El código QR que están viendo ahora en pantalla es de mi perfil de LinkedIn, por si lo quieren. No, este no es de mi perfil de LinkedIn, me voy a ver un segundo. Este es de mi perfil de LinkedIn, el otro era para descargar la presentación, ahora se los voy a volver a mostrar. Pero bueno, el tema de hoy básicamente se llama, la mejor publicidad se construye generando vínculos. Y vamos a ver cómo se relaciona esto con LinkedIn, con nuestra marca personal y con la forma de vender que hoy predomina en el mundo digital. ¿Y por qué digo que la mejor publicidad se construye generando vínculos? Por algo muy sencillo. En nuestras vidas fuera del mundo digital, esto es así, es decir, nosotros generamos negocios, construyendo vínculos, generando amistades, generando relaciones, generando credibilidad y confianza. Y el desafío que tenemos en el mundo digital es llevar ese concepto de la vida real a nuestra vida digital. Es decir, lo mismo que hacemos en la vida real, tenemos que hacerlo en el mundo digital. Lo que cambia son las maneras, las formas de cómo lo hago en el mundo analógico o presencial y cómo lo tengo que hacer en el mundo digital. Y antes que nada, quiero compartir con ustedes esta idea de que los vínculos están atravesados por múltiples factores. Pero hay dos que a mí me interesan destacar porque sí tienen impacto sobre el mundo digital. El primer factor que atraviesa los vínculos es nuestra capacidad de atención. Nosotros tenemos cada vez menos capacidad de atención. Estamos intoxicados de información, dispersos en múltiples pantallas, y por lo tanto, no solo no tenemos capacidad de atención, sino que como consecuencia de eso, captar la atención de otro, en este caso de un potencial cliente, es un desafío muy complejo. Muy complejo. Hay un maestro español que dice que la capacidad de atención va a ser el nuevo coeficiente intelectual. Lo que dice básicamente, y hay un video muy interesante que se los quiero compartir, no lo vamos a pasar, pero sí les voy a pasar por el chat el link. Este es un video, es un resumen del video de 5 minutos, de un video que dura una hora, donde este profesor español, Gregorio Luri, dice que si no recuperamos la capacidad de atención, nuestra inteligencia se va a ver cada vez más disminuida. Les recomiendo que vean ese extracto de 5 minutos. Justamente no lo pongo ahora, porque resultaría muy difícil captar la atención de ustedes para que vean 5 minutos un video, y por eso no quiero dispersar el comienzo de la organización, pero ahí tienen el video, y este tema es mucho más importante de lo que parece, y lo vamos a ver en el taller que vamos a hacer hoy. Esta masterclass tiene un componente teórico y un componente práctico, y quiero que le dediquemos un 10, un 15% de teoría, y en el resto hagamos una experiencia práctica. Bien, este es un factor que atraviesa los vínculos, la capacidad de atención. Y el segundo factor que atraviesa los vínculos, es el deseo. En la vida real, nos queremos vincular con las personas que deseamos, ya sea por distintos factores, puede ser por una cuestión emocional, puede ser por interés, o sea, deseamos estar con ciertas personas, y el deseo es lo que nos permite, o lo que nos impulsa, a desplegarnos en la sociedad para poder construir estos vínculos. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es cómo hacemos en el mundo digital para convertirnos en personas deseables por nuestras audiencias. Y eso nos lleva a hablar de la estrategia de marca personal que tenemos que tener. La marca personal no es solamente tener un buen perfil de LinkedIn, que hay que tenerlo. La marca personal es la sumatoria de nuestra trayectoria pasada, presente y futura. Y digo futura porque no solo tenemos que poder contar nuestra historia, lo que hemos hecho, nuestra trayectoria, sino que además tenemos que estar todos los días contando lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Y ustedes saben que una trayectoria cuesta años construirla y segundos en destruirla, con lo cual tenemos que ser también muy cuidadosos en el mundo digital de cómo nos relacionamos y cuál va a ser nuestra estrategia para relacionarnos con las audiencias que queremos conectar. Entonces, resumen de este primer párrafo, tenemos que construir vínculos en el mundo digital tanto como en el mundo presencial y prestar atención a dos factores que atraviesan la construcción de vínculos en el mundo digital, que son la capacidad de atención y el deseo. Es decir, la marca personal. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestras audiencias nos reconozcan como personas creíbles, como personas honestas, genuinas, prestigiosas? En un mundo digital donde está todo confundido, donde se confunde la viralidad con el éxito, la popularidad con la trayectoria, donde está en permanente disputa esto de la veracidad con lo verosímil. En el mundo digital, lamentablemente, además de ser, hay que parecer. Y cuando decimos parecer, eso es un arma de doble filo, porque muchas veces le creemos más a lo que parece que a lo que es. Esto se llama la postverdad y hay mucho hablado sobre este tema. Por eso es importante entender estos factores y entender de entrada que herramientas como LinkedIn, que ahora vamos a ver en detalle, no son herramientas para mandar mensajes, como hace la mayoría de gente. La mayoría de las empresas usan a LinkedIn para enviar mensajes, en frío. Y eso genera mucho malestar en las audiencias digitales. Tanto malestar como genera en el mundo físico una llamada telefónica de un banco, de un teléfono desconocido, para venderme una tarjeta de crédito. Es decir, yo puedo prospectar en frío y generar molestia en mis audiencias con o sin tecnología. Con lo cual, lo importante es entender tres conceptos. Primero, tenemos la tecnología, en este caso LinkedIn. Hay otras que vamos a ver, pero supongamos que LinkedIn es el faro de las tecnologías que nos ayudan a vender. Después tenemos la metodología. La metodología se llama social selling. No la inventó LinkedIn, pero lo que sí inventó LinkedIn, básicamente, es una herramienta que se llama Sales Navigator, su plataforma comercial paga, especialmente creada para esta metodología de social selling, que básicamente dice que nosotros no tenemos que vender, sino que lo que tenemos que hacer justamente es construir vínculos, y no vínculos centrados en mi interés, sino vínculos centrados en el interés del otro. Y esto parece fácil de entender, es fácil de entender, pero es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo del interés del otro, estoy asumiendo que antes de vincularme con ese otro, voy a haber estudiado a ese otro, voy a haber estudiado sus intereses, ese otro son mis audiencias. Entonces yo tengo que estudiar a mis audiencias, su comportamiento digital, para poder desarrollar una estrategia de contenidos y de marketing que nutra a mis equipos comerciales para que puedan iniciar conversaciones exitosas y no conversaciones que generen esa molestia en nuestros potenciales clientes. Y acá es cuando pasamos a un concepto que a mí me parece interesante arraigar, que es que no puede haber una estrategia comercial exitosa si no está inserta dentro de un plan de marketing. Esto de que los vendedores por un lado, los de marketing por otro, el equipo comercial usando LinkedIn para mandar mensajes en frío, eso no va más. Eso es justamente todo lo que no hay que hacer. Y en este concepto de que una estrategia comercial tiene que estar inserta en un plan de marketing, nosotros en la agencia SocialMe diseñamos una metodología a través de la cual diseñamos y ejecutamos estrategias de marketing para nuestros clientes en una metodología que tiene ocho pasos, que se llama Master Plan Digital. No vamos a hablar en profundidad de esto, solamente voy a hacer una mención para que entiendan la lógica de por qué un plan comercial debe estar inserto en un plan de marketing y una estrategia comercial debe estar guiada por un equipo de marketing. ¿Sí? Y dentro de nuestro Master Plan Digital, el primer punto de evaluación y de rediseño, de análisis, es la comunicación. Lo digital nos ha hecho perdernos un poco, nos ha hecho esto de la instantaneidad, de la promesa mágica de la instantaneidad, nos ha hecho dejar de lado aspectos fundamentales del marketing. Por ejemplo, la comunicación. Es decir, que no es diseño. ¿Sí? Muchos clientes me dicen, no, yo ya rediseñé mi página web. No. El diseño de una página web puede estar muy bien diseñada y puede estar comunicando pésimamente mal. Entonces, tenemos que tener una estrategia de comunicación, tenemos que tener una estrategia de branding, tenemos que tener un master concept creativo para poder después desarrollar todos nuestros mensajes. Porque podemos ser exitosos digitalmente, pero si la comunicación no está bien construida, mi tasa de rebote va a ser del 100%. ¿Sí? Entonces, todo empieza en la comunicación. Y esto es un elemento fundamental para que una estrategia digital sea exitosa. Después, empiezo a diseñar mi estrategia de marketing. Paso dos. ¿Sí? ¿Cómo empiezo a diseñar mi estrategia de marketing? Con datos. Necesito datos para construir mi experiencia de marketing, mi estrategia de marketing. ¿Y qué datos necesito? Por un lado, necesito, primero, hacer una auditoría de mi ecosistema digital. Tengo que entender cómo está construido la calidad de mis activos digitales, de mi página web, de mis redes sociales, porque sabemos que los algoritmos nos premian y nos castigan en función de la calidad de mis activos digitales. Y una página web que pudo estar bien hecha el año pasado, puede estar mal hecha hoy porque los algoritmos cambian y nos corren la cancha todo el tiempo. Entonces, es importante auditar todos los años nuestro ecosistema y corregir los elementos que impacten sobre el SEO o sobre mis campañas publicitarias futuras. Y, por otro lado, tengo que hacer un estudio de audiencias basado en mis competidores. Y les quiero mostrar rápidamente cómo se ve un estudio de audiencias. Por ejemplo, acá ustedes están viendo una herramienta que se llama Audience. Ahora se las voy a poner acá para que se las voy a poner en el chat. esta herramienta, que es una herramienta de inteligencia artificial. Hay muchas. Esta es una de las que usamos. Que nos permite hacer un, a partir de un benchmark que nos provee nuestros clientes, incorporar la información de mis competidores en este software y empezar a entender cómo se comportan digitalmente de qué hablan estas audiencias con sus clientes que pueden ser clientes míos para entender fundamentalmente cuáles son los datos que van a nutrir mi estrategia de contenido. Lo que estamos viendo acá, lo que estamos viendo acá, básicamente, es un resumen del informe. Acá estamos viendo un caso de cinco empresas que compiten entre sí de la industria del software. Y fíjense que lo primero que me dice este software es que entre esas cinco empresas hay 250.000 personas que conversan en todas las redes sociales de estas cinco empresas. No solo me lo dice, sino que me muestra quiénes son. Puedo ver una por una quiénes son estas 250.000 personas. Incluso hasta podría exportar esta lista. Y además puedo ver, puedo entrar a sus redes sociales y por lo tanto entender quiénes son y empezar a seguirlos y empezar a generar una transferencia hacia mi ecosistema digital de las audiencias que están conversando con mis competidores. Pero además, rápidamente, si veo el informe completo, puedo ver de estas 250.000 personas que de alguna manera significan mi mercado potencial en una región determinada, puedo ver datos demográficos, es decir, hombres, mujeres, edad, ciudad donde viven, datos socioeconómicos, qué estudios tienen, qué nivel de educación tiene, cuáles son las marcas que influencian sobre estas audiencias. Y entonces acá tengo todas las marcas. Esto es todo interactivo, yo puedo entrar, salir. Entonces, si yo conozco las marcas que influencian a mis audiencias, puedo ver, puedo curar contenido de esas marcas para poder generar engagement con mis audiencias. ¿No es cierto? Acá ya empiezo a ver cuáles son sus intereses y veo que a esta audiencia le interesan, obviamente, además del aspecto duro, es decir, tan interesadas en software, porque son empresas de software, pero a esta gente también le gustan los viajes, le gusta la música, le gustan las finanzas, con lo cual yo puedo tomar estos datos para que mi estrategia de contenido no solo contenga información de mi interés, sino que también pueda relacionar esa información de mi interés con contenido que le interese a mis audiencias. También esta herramienta me dice qué medios de comunicación consume la audiencia, televisión, radio, diarios, es decir, yo puedo saber qué leen, qué miran, qué escuchan todas estas audiencias, tanto en el mundo offline como en el mundo digital. también el contenido que están consumiendo actualmente, yo puedo ver cuáles son los posts más leídos de las últimas semanas, cuáles son los hashtags más utilizados, y esto obviamente me permitiría entrar y curar estos contenidos y lograr la atención de las audiencias de mis competidores para que me presten atención a mí. ¿Cuál es la personalidad de esta audiencia? ¿Es neurótica? ¿Es extrovertida? ¿Es abierta? ¿Esto me sirve para entender cómo le tengo que hablar a mis audiencias? Si tengo que ser, tengo que tener una conversación formal o tengo que tener una conversación informal, etc. ¿Cuál es su forma de comprar? ¿Cómo gastan dinero estas audiencias? ¿Qué medios de pago usan para comprar? Y finalmente los hábitos online, que me parece interesante porque fíjense que en este caso lo que me está diciendo este software es que esta audiencia de 250.000 personas predominan o habitan digitalmente en su mayor medida en LinkedIn y en Telegram. Instagram lo tengo al final. Con lo tanto, para este tipo de negocio no tengo necesidad seguramente de crear un canal en Instagram porque el mayor porcentaje está en Telegram y LinkedIn. Entonces, si yo sé de antemano toda esta información, puedo empezar a construir una estrategia de contenido dentro de mi estrategia de marketing que me permita después proveerle a mi equipo comercial para que tenga distintas herramientas, distintos caminos para conversar con esas audiencias con las que no le quiero vender primero. Le quiero construirme un vínculo con esas personas para después venderle. Bueno, después tenemos otros pasos dentro de la metodología, la tecnología que vamos a usar, el talento humano que vamos a necesitar, el plan financiero y el modelo de retorno de inversiones. es decir, yo tengo que saber en mi estrategia de marketing cuánto me va a costar ejecutarla y poder tener una fórmula financiera que me permita monitorear ese gasto y obviamente la ejecución mensual que ya implica campañas publicitarias, producción de contenido creativo, publicación en blog, alianzas estratégicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después viene acá el plan comercial y la capacitación permanente que nosotros ofrecemos a través de este programa. Pero lo que quiero decir como resumen de esta segunda parte es el plan comercial si no está inserto en un plan de marketing tiene muchas chances de fracasar. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado tenemos que cambiar nuestra forma de pensar porque nadie quiere tener un vendedor en nuestras vidas. Nadie. Ninguno de ustedes quiere que lo llame un vendedor. Ni yo, ni ustedes. Entonces, ¿cómo hacemos para vender si estamos todos saturados de vendedores que nos llaman y que nos ofrecen cosas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos que entender las características de la audiencia, la complejidad que tienen las audiencias digitales para poder captar la atención. No se olviden que Google dice en uno de sus estudios que tenemos siete segundos para captar la atención del otro en el mundo digital. Es decir, no solo tengo que comunicar bien, sino que tengo que comunicar de una forma que logre mi atención en siete segundos porque según estudió Google después de los siete segundos si no te entendí, si no entendí tu mensaje, si no me enamoró tu experiencia o tu promesa de valor, me voy a ir a otro lado y no voy a volver más a verte. Y cuando nos ven en un perfil de LinkedIn, no solo van a ver nuestro perfil de LinkedIn, nos van a stalkear en todo nuestro ecosistema digital. Y si yo tengo un muy buen perfil de LinkedIn pero mi página web no comunica bien o escribo en el chat y nadie me contesta, mando un mail y nadie me contesta, bueno, los esfuerzos se van a neutralizar y por eso hablamos de esta omnicanalidad, ¿no es cierto? La omnicanalidad en resumen lo que nos propone es que todos los canales de comunicación que tengamos con nuestras audiencias, no solo LinkedIn, todos tengan un nivel de calidad similar. Porque si yo hago muy bien las cosas en un canal pero hago muy mal las cosas en otro canal, todo ese esfuerzo, toda esa inversión se va a neutralizar. En esta presentación que se llama Los clientes son lo primero, que es una presentación de LinkedIn oficial que yo uso para explicar más teóricamente la metodología y ver los casos. Como les dije, no la vamos a ver en detalle, pero sí ustedes se la van a poder descargar haciendo, escaneando este código QR que están viendo en pantalla. Acá van a poder, yo preparé una página donde ustedes van a poder descargarse esta presentación, otra presentación que cargué ahí en esa página particularmente sobre qué está pasando en México, veo que hay mucha audiencia de México, hay un documento en esta página donde van a poder ver también el caso mexicano en particular, van a poder acceder al video de mis masterclass, a mis datos, a todos mis datos personales, y también van a encontrar en esta página una agenda donde ustedes van a poder, como les había dicho al principio, agendarse una una un zoom conmigo en el día y en el horario que más le acomoden aquellos que realmente están interesados en desarrollar, igual les paso el link de mi agenda por el chat, pero en este código QR van a acceder a una página web con toda esa información, me gustaría que me digan en el chat si pueden estar accediendo correctamente para que me quede tranquilo, así pasamos a ya ver las herramientas y hacer un mini taller de cómo LinkedIn nos puede ayudar a ver todo esto, ahí me dice Gabriela que el acceso es correcto, les doy unos segundos para que puedan sacarle foto al código QR o escanearlo con el celular o le hacen un screenshot con la compu y después lo escanean, pero en este código QR van a tener toda esa información, perfecto, ahí me dicen todos que están accediendo sin problemas, después en todo caso me avisan y se los vuelvo a pasar, igual les pasé también ahí el link de mi agenda para aquellos que quieran después hablar conmigo en privado, ahora bien, vamos a LinkedIn, acá están viendo mi perfil personal, esta no es una charla de cómo construir un perfil personal, pero básicamente tenemos que entender que acá es donde empezamos a parecer lo que somos, a transmitir nuestra trayectoria personal y hay que entender que el perfil de LinkedIn no es un perfil que no es un currículum donde que queda estático, que yo lleno de información y listo, no, esto, el perfil de LinkedIn hay que estar todo el tiempo actualizándole, agregando la información por dos motivos, primero tenemos que entender que nosotros en LinkedIn tenemos dos audiencias, una son nuestros potenciales clientes, pero hay una segunda audiencia oculta que es el algoritmo, y tenemos que aprender a hablarle al algoritmo porque LinkedIn también tiene su propio SEO, como Google, como cuando hacemos SEO en Google, bueno, LinkedIn también necesita cierta semántica y cierta calidad de contenidos y para que, bueno, aparezcamos en las búsquedas y el algoritmo nos muestre la mayor cantidad de veces. Acá hay un buscador, LinkedIn también es un gran buscador, si yo pongo la palabra marketing o puedo poner cualquier cosa, el buscador me va a traer, bueno, acá no sé, vamos a ver por qué, si lo escribí, si lo escribí mal, pero debería pasar, acá me puse marketing, me trae empleos, empresas que están buscando empleos de marketing, empresas de marketing, personas, es decir, si yo quiero aparecer en estas búsquedas primero, mi branding personal tiene que ser alto y fíjense ustedes que LinkedIn tiene para nosotros un score de branding personal personal todos nosotros todos ustedes tenemos un score de branding personal aún sin tener la versión paga, si ustedes entran a este link que les voy a pasar ahora van a poder ver su score de branding personal y este score de branding personal que LinkedIn nos califica por la calidad de nuestra interacción está compuesto por cuatro factores que acá están en colores primero establece tu marca profesional encuentra las personas adecuadas interactúa ofreciendo información y crea relaciones la sumatoria cada uno de estos colores vale 25 puntos y la sumatoria de estos puntos que vamos generando a partir de la calidad de nuestra conversación genera un score de branding personal me gustaría que me vayan diciendo qué número tienen ustedes pero básicamente un número razonablemente bueno es estar entre los 60 puntos para arriba 27 dice José Beatriz me dice 54 Abelardo me dice 27 pero este esto es interesante porque les va a servir a ustedes si ustedes buscan en la ayuda de Linkedin van a encontrar videitos que les explican cómo mejorar estos cuatro colores estos cuatro indicadores si esto está todo en Google lo pueden encontrar fácilmente si entonces en la medida que yo tenga un score de branding personal ahí Geraldina me dice 59 Luis 23 bueno ahí tienen mucha tarea para lograr si entonces le tengo que hablar en la medida que el algoritmo me valore cada vez más mi exposición en la red va a ser mayor si y esto tiene un impacto no solo sobre mi perfil público sino este sobre nuestra herramienta paga como 6 Navigator entonces acá ustedes pueden poner información de todo tipo y lo bueno sería que este bueno tengan una imagen profesional o sea si ustedes solamente solamente si ustedes cambian su foto de su perfil de LinkedIn por una foto de calidad y bien sacada digamos ustedes ya con eso van a incrementar su branding personal el algoritmo se los va a reconocer entonces acá cada elemento es importante es importante la imagen del fondo es importante la imagen nuestra es importante el contenido que ponemos en LinkedIn todo es valorado por el algoritmo entonces esto es un tema central y después tenemos nuestra versión paga si y fíjense ustedes están viendo ahora la home acá bueno ahí Henry dice como tengo 63 y no hice nada bueno los algoritmos es difícil entender como piensan los algoritmos pero bueno el branding personal está relacionado también con la red de contactos que tengan o sea a mí que tengo 30.000 contactos obviamente me cuesta más mantener mi branding personal porque el algoritmo está analizando mi interacción con 30.000 contactos ahora si vos tenés 100 contactos y tenés más o menos una conversación con menos contactos quizá tu score pueda no ser tan malo o incluso hasta igualarme a mí que tengo 30.000 contactos entonces bueno eso depende mucho del algoritmo hay algo obviamente Henry no te puedo responder porque no estoy en tu perfil y no sé lo que has hecho como para evaluar eso pero bueno igual esto cambia toda la semana la semana a la semana siguiente quizá entres y bajes a 54 o subas a 70 el algoritmo está permanentemente evaluando esto acá estamos viendo la home de mi plataforma paga y la diferencia entre la home de mi versión paga y la home de mi versión gratuita es básicamente que en mi versión paga yo estoy viendo la actividad de todas las personas que yo a la medida que voy trabajando y voy guardando como potenciales clientes entonces solamente me muestra la actividad de mis potenciales clientes o las empresas que me interesan que yo voy marcando que me interesan con lo cual acá tengo un recorte y puedo acceder dentro de mi plataforma paga a la actividad a los posts de las personas que me interesan si me está apareciendo Juan acá es porque yo Juan en algún momento lo marqué interesante para alguna de mis actividades y por lo tanto puedo acceder puedo darle like puedo felicitarlo es decir puedo empezar a generar acciones que me permitan empezar a construir empatía con estas personas de manera tal que cuando llegue el momento de hablarle y de mandarle un mensaje esta persona ya me conozca y ya me valore ahora bien el ejercicio que vamos a hacer hoy digamos nosotros damos tenemos un programa de certificación donde entrenamos a los equipos comerciales de las empresas con un programa con un taller nosotros vamos a ver acá un aspecto de ese programa de capacitación es básicamente el que me interesa mostrarles antes que nada voy a borrar algunas búsquedas guardadas para que podamos tener este espacio para hacer el ejercicio si en menú segundo voy a borrar algunas que usé en otro en otro zoom y para que nosotros podamos usar este espacio bien entonces vamos a hacer ahora un ejercicio que tiene como objetivo encontrar mi mercado potencial y diseñar las audiencias con las cuales yo me quiero relacionar las audiencias que quiero que se conviertan en mis clientes las audiencias con las que tengo que construir un vínculo y una relación personal para que después me compren un producto o un servicio entonces en este caso les voy a preguntar a ustedes primero hay muchas formas de hacer esto yo cuando hago estas masterclass y muestro esto por primera vez este me gusta empezar de una determinada manera entonces yo les quiero preguntar a ustedes que me vayan diciendo por el chat qué empresas tienen a qué se dedican sus empresas y cuáles son los cargos que tienen los clientes que ustedes están buscando acá Ricardo Sotelo me dice que está buscando CISOs bueno el gran tema del siglo todo lo que es ciberseguridad es un tema tremendo hoy en día pero bueno vamos a hacer con Ricardo este ejercicio ustedes me pueden decir otros casos pero el ejemplo bueno recursos humanos compras dice Jimena obviamente que vamos a hacer un caso y vamos a poner CISO vamos a poner seguridad vos Ricardo decime cuáles son todas las palabras que representan porque no todas las empresas tienen un CISO como tal a veces el que está a cargo de la seguridad es el director de sistemas o el director de tecnología puede haber muchas variantes de cargos dentro de las empresas que estén a cargo de la seguridad y puedo poner términos en español y en inglés también ¿no es cierto? CEO me dicen acá bueno podría ser no sé si CTO te suena estamos haciendo si yo en vez de poner cargos completos estoy poniendo palabras clave fíjate que si yo pongo CEO o mejor dicho vamos a hacer un ejemplo tecnología LinkedIn me ofrece un menú de cargos con la palabra tecnología pero a mí no me gusta usar el menú que me ofrece LinkedIn porque como te decía no todos se autodenominan de la misma manera por una misma función lo que en una empresa puede estar haciendo un CISO en otra empresa lo puede estar haciendo el director de sistemas y además yo lo que quiero son tomadores de decisión exacto justo me sacaste la palabra entonces para que yo me asegure de que voy a tener tomadores de decisión de personas que tengan estos cargos elijo las palabras claves que más me interesan pero también voy a elegir las palabras claves que no me interesan por ejemplo ahí puedo poner trainee puedo poner asistente vos me vas diciendo Ricardo cualquiera de ustedes bueno becados este lo lo que ustedes quieran podemos eliminar y entonces voy a pasar el cursor por arriba y lo voy a lo voy a poner en rojo y lo que estoy haciendo es negativizar este negativizar esas palabras para que no me aparezcan si entonces al negativizar las palabras que quiero que no me aparezcan esto se podría haber hecho con marketing con recursos humanos el ejercicio es similar este similar para cualquiera estoy asegurándome tomadora de decisión y si yo veo rápidamente empiezo a ver decime Ricardo en qué región en qué país opera tu empresa para poner una región un país México y Colombia entonces yo pongo México y pongo Colombia bien ya tengo un primer resultado de 270 mil tomadores de decisión en México y Colombia que este que nos pueden servir quizá ahí lo que voy a hacer Ricardo es definir el tamaño de empresa si entonces qué tipo de qué tamaño de empresa te parece interesante es decir de cuántos empleados te parece que una empresa puede ser acá fíjate que tenemos rangos de 1 a 10 de 11 a 50 empleados de 50 a 200 de 500 a 1000 entonces acá tenemos que ver cuál elegimos mediano grande arriba de 1000 ok entonces vamos a poner 500 bueno arriba de 1000 sería 1000 a 5000 5000 a 10.000 y 10.000 a más o sea que acá estamos solamente quedándonos con las empresas que tienen más de 1000 empleados para arriba acá me dice Enrique esta metodología de búsqueda de prospectos le podría servir a una facultad por ejemplo de medicina para llegar a potenciar a esos alumnos sería un B2C bueno estos modelos de LinkedIn están más orientados al B2B porque obviamente vos podrías hacer una prospección B2C pero sería tan grande la muestra que después tendrías que ver y esto lo vamos a hablar ahora como digamos como nos interesaría comunicarnos con ellos y además por cuestiones generacionales hay que ver si los alumnos a esa edad tienen un perfil de LinkedIn pero bueno ahora Ricardo me está diciendo bueno quiero tener una muestra más pequeña porque no hacemos de 500 a 1000 de 500 a 1000 o sea vos querés que agregue empresas de 500 empleados ok fíjense que lo primero que yo hago acá antes de empezar a hipersegmentar mis audiencias bueno ahora lo vamos a hacer Ricardo pero lo que yo te quiero mostrar ahora es cuál es tu mercado potencial primero es decir bueno tener una mirada periférica una perspectiva de mi mercado potencial entonces acá yo digo bueno mi mercado potencial esto se puede hacer más se pueden agregar más variables pero no quiero perder tiempo en eso se puede hacer más perfecta esta búsqueda pero básicamente suponiendo que estamos contentos con la segmentación que hicimos dije ok yo tengo 92.000 tomadores de decisión en México y Colombia que podrían estar a cargo de la seguridad de sus empresas de empresas que tienen más de 500 empleados y esto es un dato que me puede servir a mí para proyectar mi crecimiento como empresa y poder y poder entender digamos este cuál puede ser mi facturación potencial utópica idílica suponiendo que le pudiera vender a todos pero este es un dato importante que tenemos que tener a la hora de digamos poder decidir bueno esta herramienta me sirve me sirve esta metodología bueno acá hay un mercado potencial interesante entonces yo creo que esta es una herramienta muy valiosa para Ricardo si si estuviésemos trabajando con marketing o con recursos humanos la audiencia sería enormemente mayor que 92.000 resultados enormemente mayor pero aún así 92.000 resultados es una audiencia grande podría tener una audiencia o un mercado potencial de más de un millón de personas depende del producto o el servicio que venda y depende el buyer persona que tenga o los buyer persona que tenga mis diferentes unidades de negocio porque yo puedo tener muchas unidades de negocio que refieren a audiencias diferentes con lo cual yo tendría que tener el mercado potencial de cada unidad de negocio no de la empresa como tal sino de mis unidades de negocio y podría repetir este ejercicio para cada unidad de negocio y entonces acá que tengo mi búsqueda mi búsqueda potencial yo lo primero que voy a hacer es guardarla esta búsqueda entonces voy a guardar la búsqueda y le voy a poner un nombre mercado potencial de Ricardo México Colombia listo la guardé la salvé para siempre entonces cuando yo voy a búsquedas guardadas ya puedo tener muchas búsquedas guardadas la última va a ser la que guardamos recién y fíjense que interesante la columna en verde que ustedes ven con números en verde ¿qué significa? a partir de que este momento que yo creé mi primera búsqueda con Ricardo el algoritmo de inteligencia artificial del que hablamos hace un rato se va a encargar en el futuro de encontrar todas las nuevas personas que hagan match con mi búsqueda y me las va a agregar automáticamente es decir los números en verde son lo que me está diciendo el algoritmo es cuántas personas nuevas se incorporaron a mi búsqueda en la última semana ¿y por qué una persona que hoy no está en mi búsqueda mañana sí puede estarla? bueno porque cambia de trabajo porque no tenía un perfil de LinkedIn y se lo creó por primera vez recuerden que en LinkedIn hay 800 millones de personas de usuarios y hay un movimiento permanente todo el tiempo el algoritmo está atento a que mi búsqueda siempre esté actualizada y esto es un dato importante y por eso es importante prestarle atención al algoritmo configurar bien nuestra cuenta de Sain Navigator para que nos encuentre gente ahora yo puedo volver a la búsqueda y acá es donde yo empiezo a decir bueno ok tengo 92.000 personas ¿cómo hago para comunicarme con estas 92.000 personas? LinkedIn me permite comunicarme one to one también tenemos herramientas de automatización ¿sí? que no son de LinkedIn pero que nos permiten enviar mensajes en forma automatizada personalizados que nos permiten acelerar el proceso de contacto pero suponiendo que no eso no existiera tenemos a LinkedIn que nos permite un one to one si yo quisiera hablarle a 92.000 personas bueno dependería la velocidad de contacto dependería del tamaño de mi equipo comercial no es lo mismo una empresa este una empresa que tiene 10 una persona vendiendo que tiene 10 la que tiene 100 acá Enrique me dice se le puede enviar a una audiencia guardada todos a la vez un mensaje orgánico un anuncio pago como si fuera un mail no pago se puede hacer pero orgánico no entonces este recuerden que LinkedIn tiene tres grandes unidades de negocio la parte de talento la parte comercial y la parte de publicidad de ads en donde yo ahí si puedo hacer campañas segmentadas a una audiencia determinada aunque Ricardo me dice son tres vendiendo bueno entonces tenemos que ver cómo empezamos Ricardo a hipersegmentar estas estas búsquedas porque además fíjense que acá dice compartir búsqueda ven acá arriba es decir que si yo soy administrador de un grupo en 6 navigator yo puedo crear una audiencia y mandársela a alguien de mi equipo comercial entonces acá busco la persona que sea bueno acá no va a haber ninguna y se la mando la búsqueda Ricardo está desesperado por hacer la búsqueda de 500 a 1000 ahora la vamos a hacer Ricardo dame un segundo lo que quiero es explicar el concepto para todos entonces yo podría decir bueno tengo tres personas en mi equipo comercial que es lo primero que tengo que hacer bueno lo primero que podría hacer es empezar a pensar cómo me conviene dividir esta búsqueda este mercado potencial lo que llamo mi búsqueda maestra en búsquedas más pequeñas para que cada integrante de mi equipo comercial se ocupe de una segmentación más pequeña y entonces bueno lo primero que podría hacer es dividir México y Colombia ¿no? así yo podría decir bueno a ver vamos a hacer una búsqueda vamos a guardar una búsqueda pero solo con Colombia fíjense que ahora tengo 41.000 resultados casi la mitad y entonces guardo la búsqueda y ahora le pongo este Colombia para vendedor 1 y la guardo y ahora hago lo mismo con México saco pongo México saco Colombia que tengo 50.000 resultados 40.000 en Colombia 50.000 en México y guardo la búsqueda y pongo México para vendedor 2 esa es una posibilidad en términos geográficos LinkedIn me permite este segmentar por país perdón por región podría poner América todo América todo Latinoamérica por país por ciudad y hasta por código postal ¿sí? ahora yo podría decir bueno ok separé tengo mi búsqueda Colombia mi búsqueda México pero aún así me queda grande son 50.000 resultados entonces yo podría agarrar México y podría dividir estos 50.000 resultados por estado entonces yo pongo ciudad de México y saco México de los 50.000 veo que hay 9.000 resultados de ciudad de México entonces la guardo la búsqueda la grabo y ahora pongo Puebla pongo Puebla saco Ciudad de México y entonces podría tener toda mi audiencia de México igual que con Colombia o con cualquier país dividida en ciudades y entonces podría organizar mi prospección haciendo un ranking de interés y bueno ¿por dónde me conviene empezar? yo tengo oficinas en Ciudad de México y digo bueno me conviene empezar por Ciudad de México porque tengo presencialidad en Ciudad de México empiezo por ahí puedo armar un Gantt o un un cronograma de cómo voy a prospectar ¿sí? por ahí no me interesa eso por ahí lo que me interesa es como decía Ricardo hoy ¿no? yo puedo voy a volver a poner México y Colombia México y Colombia y a Ricardo lo que más le interesa es que me quede con las este con el segmento de 500 a 1000 entiendo que era ese Ricardo ¿no es cierto? que sean fintech es otro precio hacer eso este es más complejo decir bueno quiero empresa fintech ahora lo vamos a ver cómo lo podemos hacer este pero fíjense que ahora si me quedo con 500 a 1000 Ricardo tenemos 15.000 resultados en México y en Colombia de empresas que tienen entre 500 y 1000 empleados y acá veo los 15.000 resultados ¿no es cierto? bien podríamos seguir horas hablando de esto de cómo hipersegmentar cómo perfeccionar las listas las búsquedas etcétera hay mucha hay mucha tarea acá pero no vamos a tener tiempo para ver en profundidad creo que conceptualmente se entendió cómo digamos encuentro mi búsqueda mi mercado potencial y lo divido en pedacitos para que sea más manejable por mi equipo comercial según mi equipo según el tamaño de mi equipo comercial ¿sí? nosotros hemos capacitado a 1500 agentes seguros de GNP por ejemplo a 200 a 130 ejecutivos de venta de BAF en toda Latinoamérica también hemos capacitado pymes con 3 empleados o sea cada empresa tiene su particularidad y hay que entender cómo lo vamos a hacer en función de esa particularidad por supuesto yo puedo entrar a ver el perfil el perfil de una persona cómo se ve el perfil de Logan de este CEO de Bogotá en mi versión paga y acá lo estoy viendo la diferencia entre cómo lo veo en mi versión pública es que acá el algoritmo me empieza a dar datos adicionales por ejemplo acá a la derecha que dice posibles clientes similares en en la empresa donde trabaja Logan entonces acá me da personas y si yo quiero las guardo estas personas las guardo en listas una cosa es una búsqueda otra cosa es una lista una búsqueda tiene todo pero una lista yo puedo empezar a guardar pedacitos de esa búsqueda que tienen una significación un poco más precisa por ejemplo si yo quisiera guardar todos los tomadores de una sola empresa todos los tomadores de decisión de una sola empresa bueno podría guardar todas estas personas en una lista que se llame Alliance Colombia ahora también me dice el algoritmo que tenemos seis personas en común con Logan con lo cual tengo seis personas teóricamente amigos de mi red de contacto a las que le puedo pedir una presentación y esto si es relevante no hay nada mejor que contactarse con alguien a través de una presentación de un amigo en común entonces esto me lo está diciendo el algoritmo acá y puedo ver el resto de la información si tuviese un CRM conectado Cell Navigator se conecta con Dynamics y con Salesforce podría ir podría evolucionar a otro nivel esto es como un pre CRM pero si tuviese conectado esto a un CRM sería mucho más potente también puedo ver y si bueno quiero ver la empresa donde trabaja Logan a ver qué información tengo de la empresa fíjense que me dice la empresa tiene 610 empleados lo cual comprueba que está en el segmento que estábamos buscando podría podría verlos a los 610 pero me dice tiene 60 106 decisores y yo cuando abro ese link ya directamente Cell Navigator me muestra la búsqueda de los 106 decisores y podría guardar esta búsqueda podría guardar esta búsqueda como guardé las anteriores de los 106 decisores Ricardo no vamos a llegar a ver ese tema de los ingresos porque necesito avanzar con otros temas para poder cerrar la charla de hoy pero después si querés me contactas y lo vemos bueno fíjense que además me muestra el perfil de empresa de este personaje que llamaba Logan me muestra de alguna manera un organigrama de las personas que trabajan en los primeros niveles de decisión y esto es interesante porque LinkedIn dice que la toma de decisión de una compra de un producto de un servicio la toman entre 4 y 7 personas en las empresas grandes entonces yo puedo conocer a Logan pero de esta manera estoy conociendo todas las personas que rodean a Logan entonces me conviene guardar si este es un cliente relevante para mí yo guardaría en esa lista no solo a Logan sino a estas personas que pueden ser también interesantes construir vínculos con estas personas para poder relacionarme con ellas y cuando les llegue mi propuesta todos me conozcan no solo Logan sino todo el equipo está bueno también me da información financiera otras empresas similares y acá tengo la actividad de la empresa todos los contenidos que está publicando la empresa los puedo ver los puedo likear es decir puedo estudiar toda su actividad cuando nosotros buscamos hicimos la búsqueda por personas pero también podríamos haber buscado por empresa ¿no? entonces acá este podría guardar buscar este empresas de una determinada industria etcétera ¿no es cierto? yo quiero decir bueno en la industria no sé si existe fintech acá creo que no pero bueno seguramente banca este bueno acá estaría encontrando una mezcla de bancos y fintech y podría después empezar a separarlas o si yo tuviese lo que se llama una lista de de empresas nombradas podría buscar acá y poder qué sé yo poner no sé Wallah por decir una cosa ¿no? pero si querés Ricardo podés decirme algunas que te interesen pero yo podría buscar acá este por empresa ¿no? y acá tengo todas las personas que trabajan en Wallah son más de mil no sé NU y acá podría ser como una búsqueda más específica de fintech ¿no? este y ahí y ahí armando mis segmentaciones mis búsquedas y son las fintech las empresas con las que me quiero contactar y combinar lo que hice hoy la búsqueda que hice hoy con estos filtros que me achicarían la búsqueda si es si yo solo estoy buscando profesionales que trabajen en fintech ¿no es cierto? pero bueno esto es básicamente un un primer pantallazo y después lo que les quería comentar este lo que les quería comentar es que son los smart links ¿no es cierto? nosotros recuerden que tenemos una aceleradora como les comenté eh donde está el chat me lo perdí ¿no? entonces yo le puedo yo puedo cargar un smart link es una landing page que me permite crear me permite crear este linkedin donde yo puedo decir bueno cotización para coca cola y acá le puedo agregar en este link todo tipo de documentos pdf powerpoint etcétera etcétera ¿no? entonces yo agrego mi cotización estoy poniendo cualquier cosa en este caso no sé qué pasó acá puedo poner un pdf puedo poner un power puedo poner un excel puedo poner una página web ¿no? de todo puedo poner acá ¿por qué es importante esto? porque cuando yo creo este este smart link en lugar de mandarle a mi cliente un archivo adjunto le voy a mandar este link que se lo puedo mandar por mail por whatsapp por donde quieras lo interesante que tiene este link es que yo puedo editar el contenido de esta landing page puedo agregarle después más contenido sacarle contenido pero la el hipervínculo digamos la url no va a cambiar entonces yo no le tengo que estar avisando al cliente salvo que quiera hacerlo que actualice un precio que tengo un beneficio mayor que hay un beneficio que tenía que ahora no lo puedo tener puedo ir modificando y puedo tener smart link de cotizaciones específicas para un cliente específico o puedo tener brochures este como este donde está explicado toda nuestra propuesta de valor de nuestro programa digital 500 que es el programa en el cual estamos dando esta masterclass ¿no? y en donde las empresas este se suman a participar de a través como sponsor o media partner etcétera ustedes pueden entrar a esos smart links bien ¿qué más tiene interesante? bueno la cuestión es que cuando yo mande este smart link lo primero que va a pasar es que cuando la persona que lo reciba haga clic en ese smart link estoy buscando mi casilla de entrada este me va a llegar un correo lo estoy buscando por acá algún ejemplo como este que me dice bueno este no tiene foto pero me gustaría buscar uno que tenga foto me dice Abraham está mirando el documento en este momento esto ya es un dato interesante porque cada vez que la persona haga clic en el smart link me va a llegar un mail por cada clic me va a llegar un mail entonces yo acá tengo dos cosas primero puedo saltar directamente al perfil de Abraham y decir Abraham está mirando mi documento lo guardo pero Abraham puede ser la persona a la que yo le mandé el smart link o puede ser una persona que no conozco porque la persona que recibió el link se lo compartió entonces acá ya me empiezo a enterar de quiénes son todas las personas de esa empresa que están mirando mi propuesta y entonces puedo guardar a esas personas en esa lista y tener el mapa completo de las personas que están analizando mi propuesta además puedo ver unas métricas que me permiten no solo recibir un mail sino que además me dice la herramienta cuánto tiempo le dedicó a cada hoja del documento que yo le compartí y esto me sirve también para entender si le prestó atención a qué páginas le prestó atención si solo vio los precios y no leyó nada de mi propuesta de valor esto me sirve también para reconstruir o rediseñar mis documentos a medida que voy aprendiendo de que si hay un patrón común donde la gente no está leyendo mi documento bueno tengo un problema con el documento estoy comunicando mal y esto me permite mejorar los documentos también se entiende esto digamos la importancia de por eso mi recomendación básicamente es dejar de trabajar este con dejar de enviar archivos adjuntos y empezar a enviar smart links después hay algunos trucos por ejemplo yo puedo esconder detrás de un call to action un smart link ¿qué significa? si yo tengo una página web y tengo un descargable en vez de hacer que descarguen un pdf lo mando a un smart link y me voy a enterar también quién está entrando a mi página web o a mis redes sociales y quién está viendo esos documentos que por ahí hay gente que está viniendo por tráfico orgánico ¿sí? o por campañas de email marketing o estrategias de email marketing pero yo ahora también me los puedo llevar a Sales Navigator para que los equipos comerciales prospecten a esa gente que está interesada y que está revisando mis smart links ¿se entiende lo que digo? ¿veren qué? acá sí, Ricardo me dice muchas veces pasa Ricardo que ese smart link se lo comparten a un competidor y vos vas a saber qué competidor está leyendo tu documento ¿sí? entonces este eso también es interesante porque sucede muchas veces si vos mandas un PDF adjunto y ese PDF adjunto se lo comparte a un competidor no te enterás pero con un smart link sí te vas a enterar o sea cualquier persona que haga clic en ese link te va a llegar un mail y te va a decir quién lo está leyendo y te va a dar todas estas métricas ¿sí? entonces 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 bueno esa es un poco las dos cosas que yo quería los dos dos grandes temas que quería conceptos pero acá tenemos que hacer una conclusión y volver a lo a lo inicial ¿no es cierto? ¿qué fue lo inicial? este ok linkedin me resuelve esa parte que es muy importante pero digamos que me resuelve el 50% del problema es decir me permite encontrar mis audiencias este me permite este básicamente segmentar saber quiénes son este todos ¿sí? eh pero la pregunta el gran desafío que tenemos acá les voy a pasar por el chat nuestros newsletters de linkedin donde anunciamos todos los eventos y las becas de todo lo todo lo gratuito y todas las conversaciones las damos en estos canales así que los invito a que se suscriban pero el gran desafío es ¿cómo me voy a comunicar con estas audiencias? ¿cómo voy a empezar a construir una historia un storytelling para primero construir un vínculo y después cerrar una venta ¿sí? sin caer en la prospección en frío y acá volvemos a los conceptos iniciales es decir bueno los vendedores o los equipos comerciales tienen que entender o las empresas tienen que entender que el nuevo perfil del vendedor lo que nosotros llamamos social sellers tienen que tener otra forma de pensar y entender que se tienen que convertir en embajadores de la marca en influencers de sí mismos y las empresas tienen que entender o los que lideran las empresas tienen que ayudar a los equipos comerciales a desarrollar su estrategia de marca personal su comunicación deberían ponerles un coach para que les enseñe a crear su marca personal porque cada vendedor cada social seller tiene que ser relevante tiene que ser influyente tiene que mostrarse como una un profesional que sabe del tema que te puede agregar valor para justamente generar ese deseo que hablamos al principio para captar la atención de las personas necesitamos transmitir todos esos valores que nos hacen deseables y para eso tengo que desarrollar una marca personal los vendedores o los social seller que no tienen una marca personal no porque no tengan una historia para contar una trayectoria para contar sino porque no lo están haciendo les va a costar muchísimo construir esos vínculos y llamar la atención de todas esas audiencias que prospectamos en LinkedIn entonces el vendedor tiene que comunicar tiene que publicar contenido tiene que generar videos tiene que hacer eventos es decir tenemos que estar permanentemente en actividad generando valor valor percibido para nuestras audiencias para que cuando nos conectemos con esas audiencias ya en un one to one nos presten atención nadie que no nos conozca a nosotros en lo personal y que no conozca nuestras marcas nos va a prestar atención porque nosotros creemos que tenemos un producto o un servicio interesante para ellos las marcas o las empresas o las personas no nos están esperando cuando una empresa quiere algo va y lo busca ¿sí? y cuando va y lo busca nosotros tenemos que lograr que nos busque a nosotros es decir el arte de no vender ¿sí? tenemos que lograr de que nos compren no de vender y para que nos compren tenemos que estar visibles en la red y dejar de pensar que tenemos que enviar mensajes en frío porque creemos que nuestro producto es maravilloso y nos lo van a comprar todos ¿sí? entonces ese es mi mensaje como conclusión final una estrategia comercial exitosa tiene que estar inserta en un plan de marketing que lo nutra de elementos de insight para que ese vendedor o ese social seller se convierta en un embajador de la marca generando contenido que ya el equipo de marketing investiga y sabe que le interesa a esa audiencia y de esa manera la estrategia comercial empieza a tener éxito muchos de ustedes seguramente tienen la angustia de decir bueno yo no tengo la posibilidad de transitar un proceso de cambio cultural y de cambio en la forma de pensar de cómo se tiene que construir un equipo comercial necesito vender ya bueno para vender ya linkedin no les va a dar muchos resultados nosotros tenemos que construir hay una curva de aprendizaje y una curva en la que nosotros tenemos que preparar el ecosistema de contenidos y de comunicación para que los equipos comerciales tengan éxito obviamente si tú mandas dos mil mensajes en frío por ahí haya dos o tres clientes que consigas pero lo que va a estar pasando que el resto de esas personas a las que le mandaste esos mensajes te van a bloquear te van a eliminar de sus vidas nunca más lo vas a poder recuperar el riesgo de la prospección en frío es muy alto es decir el daño que le puedo hacer a mi marca mandando miles de mensajes es muy grande a pesar de que yo pueda sacar de esos miles de mensajes uno dos o tres clientes que me compren algo entonces bueno este es un poco el resumen que les quería hacer y bueno me gustaría me gustaría su feedback saber si tienen algunas preguntas obviamente que todo esto lo hacemos en un taller mucho más complejo les voy a pasar este les voy a pasar acá por el chat el programa de contenidos del taller que hacemos este y acá dice bueno Henry lo gratuito es un buen gancho pero bueno obviamente lo gratuito puede servir si responde a los intereses de esa persona este es un poco mi mensaje final este tecnología linkedin metodología social selling estrategia de marketing con data si esos tres esos tres conceptos tenemos que entenderlos que son necesarios abordarlos en forma integral con la tecnología sola resuelvo una parte del problema así que no solo necesito linkedin también hay otras herramientas como les decía que nos pueden servir para potenciar el uso de linkedin como las que les mencioné de automation o crystal que es una herramienta de inteligencia artificial que analiza la compatibilidad psicológica y emocional entre el vendedor y el comprador y me dice cómo le tengo que escribir cómo no le tengo que escribir etcétera es decir hay muchas herramientas que están surgiendo este para porque justamente se ha vuelto cada vez más complejo lograr la atención del otro y por lo tanto cada vez hay más herramientas que me generan mayores insights para ayudarme a captar la atención del otro que es una de las premisas que hablamos al principio así que bueno este es un poco mi comentario final estoy abierto a las preguntas que tengan ahí tienen todos los links que les pasé súmense a los newsletters acá Patricia dice a veces en la prospección las mismas organizaciones empujan a que hagas volúmenes de no alcanzables sino prospectas masivo en frío la metodología que propones es una es más ordenada enfocada esperemos se permeen las métricas de las organizaciones bueno Patricia lo que pasa es que tenemos un problema no solo bueno en todos los países de latinoamérica y que es que la transformación digital en lugar de ir de arriba hacia abajo es decir en lugar de que sea un mensaje el cambio de arriba hacia abajo va de abajo hacia arriba es decir que son los champions internos que están tratando de convencer a sus CEOs accionistas de cambiar pero esa conversación no prospera y tenemos la presión de nuestros jefes para hacer esto que vos decís porque la verdad ellos también tienen sus presiones y como no entienden lo que está pasando en el mercado lo que está pasando con las audiencias siguen insistiendo con esta prospección en frío masiva que lo único que hace es mucho más daño que beneficio entonces estoy de acuerdo con vos Patricia en ese sentido tenemos un problema muy grande para los que trabajan en empresas donde no se puede dar esta conversación no se puede innovar y por lo tanto se hace más difícil así que bueno recuerden seguir conectados con nosotros nosotros vamos a retomar con los masterclass el 15 de enero en la agenda 2023 no se si les pasé pero acá les voy a pasar unos links donde van a poder acceder a todos los videos de todas las masterclass grabadas del 2021 y 2022 y en el documento agenda 2023 ya estamos subiendo los contenidos que vamos a tener a partir de enero durante todo el año 2023 ahí van a poder acceder a esos a esos contenidos y obviamente tienen mi agenda personal para para contactarme mi whatsapp mis datos están todos en el en la página del código QR que escanearon hoy en la presentación así que bueno les deseo un feliz año a todos Henry gracias por los saludos este que tengan un buen fin de año que comiencen un año excepcional que podamos dejar atrás todo lo que nos ha pasado con las pandemias y que que bueno que esos momentos no vuelvan más así que felices fiestas y nos estamos viendo en enero nuevamente así que gracias a todos por participar gracias Gracias.